Y esperando, esperando el partido de la máxima categoría. Así es Germán, finalizan este partido, la jornada 16, precisamente miramos las acciones, el gol de Mario Solorzano al minuto 47, posteriormente la ejecución de penal de Reggie Uros, que terminaba fallando, aquí nuevamente la repetición, creo que Juventus pudo haber ganado con más ventaja este partido, en esta ocasión Mario Solorzano lo intentaba, pero terminaba fallando. Axel Campos, tras este disparo, pero nuevamente el arquero siendo protagonista, como en esta jugada que terminó sacando la número 5, tras el disparo a quemarropa de Douglas González. Por ahí las acciones donde el conjunto de la Franja Roja lo intentaba, y esta joyita de gol, golazo del señor Marvin Reyes, que en ese momento emparejaba las acciones, y todo parecía que se venía algo malo para el conjunto de los pibes, pero vino Mario, el búfalo Solorzano al minuto 80, se reivindicó, luego de errar el penal, a su cuenta marcaba el segundo tanto del partido que tenía con ventaja para los pibes, y aquí recién ingresado Johander Sequeira, al minuto 84, una ejecución de tiro libre.